Me nace del corazón Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente me nace del corazón Quiero decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me calcina y me nace del corazón Que el corazón me domina, que usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas que no hace poquito tiempo Sin quien no estoy por usted Quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser Me nace del corazón De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo sintiendo estoy por usted Quiero beber de ser, quiero beber de sus labios el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Y que este amor que me ha enamorado, no quiero dar Y que este amor que me ha enamorado, no quiero vivir de ti Voy a cantarles a continuación una bonita canción que tiene por título Si nos dejan. Vamos allá, maestro, cuando usted quiera. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer y de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos con las nubes terciopalos. Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serás lo que soñamos. Y si nos dejan, te llevo de las manos, corazón. Y ahí nos vamos. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos con las nubes terciopalos. Y a mí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serás lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de las manos corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan De todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan Bueno y ahora sí, para despedirme de todos ustedes Darles a cada uno de todos ustedes las gracias Gracias a todos los compañeros de Visión 6 Por haberme dejado participar un año más aquí con todos ustedes Voy a cantarles ese bonito paso doble Que está dedicado a un gran torero albaceteño Muy querido por todos y todas nosotras Le están haciendo ese bonito homenaje Con ese bonito monumento Y yo quiero cantarle hoy su paso doble Damaso Torero de España Vámonos maestra, cuando usted quiera Alibacete le vio nacer en aquel barrio de la cruz A ese niñío que quiso ser como un sol entre tanta luz Alibacete quiso tener A el niño entre las estrellas Y una tarde vistió de oro Brillo más que todas ellas Damaso ese es su nombre Y el rey del templo le llama Por su arte y su maestría Es el ciclón de la magia Damaso González Torero de la magia El rey de los ruedos Torero de España Cuando el toro está en té No respira ni la bandera Y al caer la fiera a sus pies Alegrita España entera Y la virgen de los chianos Cada tarde cuando son las cinco Lo protege entre su manto Como cuando era niño Damaso ese es su nombre Y el rey del templo le llama Por su arte y su maestría Es el ciclón de la magia Damaso González Torero de la magia Te vuelves tormenta En las terres de toros Damaso González El rey de los ruedos Torero de la magia Muchísimas gracias